Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana 2 en la temporada 3 de Fortnite Esta emisión que tenemos que hacer es recuperar salud u obtener escudo en un estanque de oasis Ahora os mostraré cómo hacer esta emisión, pero antes que nada eres nuevo por aquí Suscríbete, ya que de esta forma vas a ayudar muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer esta emisión Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite para hacer esta emisión Y para ello nos tenemos que dirigir a diferentes estanques que encontramos en la zona de oasis Aquí encontramos uno, aquí otro Y había más que por ejemplo esto de aquí también cuenta, estoy seguro si cuenta o no Pero bueno, este de aquí cuenta ya Y bueno, pues estos estanques que encontramos por la zona de esta Simplemente los tenemos que entrar al agua Y empezar a recuperar, mira, que podéis ver ahí abajito Recupera muy lento, eso sí, ¿vale? Así que tenemos que juntar en total 150 para hacer la emisión Así que esconderos por algún lado, por ejemplo aquí Y que podéis hacer la emisión tranquilamente, ¿vale? Y no tiene ningún misterio chicos, la emisión Ahí está Así que si te ha gustado el vídeo, deja tu like Y recuerda, Código Sin Sangre en apoya a un creador Que así ayudáis muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que chicos, Código Sin Sangre y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!